en el invierno de 1988 en una pequeña oficina de kyoto japón bullía de ideas en la mesa un grupo de ingenieros y diseñadores de nintendo se enfrentaban a un desafío monumental crear una consola portátil que pudiera llevar la magia de los videojuegos a cualquier lugar entre ellos se encontraban junpei yokoi un hombre cuyo espíritu inventivo brillaba con fuerza yokoi había tenido una visión desde hace años atrás entendiendo que el futuro de los videojuegos no debía estar limitado a pantallas estáticas la idea inicial surgió de un juguete que yokoi había diseñado previamente un juego de mano mecánico que dividía a los niños sin depender de la tecnología avanzada fue entonces cuando pensó y si esta misma diversión pudiera ser digital con ese pensamiento comenzó a trazar un concepto que cambiaría el mundo del entretenimiento para siempre of course i want you to know that we understand the challenges. Pero esto no es una cuestión de comprender, esto es una cuestión de acción. Mi mensaje real hoy es que en Nintendo no estamos esperando a actuar, estamos ya actuando. Tomó mucha forma a partir de un arte elegante y minimalista. La decisión de usar un panel de cristal líquido en lugar de una pantalla a color parecía arriesgada, pero era crucial para mantener la durabilidad y accesibilidad del dispositivo. Así, el primer modelo tenía alrededor de 400 gramos, un peso increíblemente ligero para su época. Finalmente, llegó el verano de 1989. Nintendo lanzó la Game Boy al mercado con expectación. Las tiendas estaban adornadas con carteles vibrantes prometiendo horas de diversión en un pequeño dispositivo que podía sostener con una mano. La primera partida de Tetris, un juego que se convirtió en sinónimo de la consola, capturó la atención de millones. Las personas, jóvenes y adultas, encontraron en aquel cuadrado gris un refugio ante la realidad. Las reacciones fueron instantáneas. En los autobuses, trenes y parques, familias y amigos se reunían para competir en las partidas rápidas. Los rostros se iluminaban con cada línea eliminada y cada nivel superado. La Game Boy no solo proporcionó entretenimiento, sino que forjó conexiones humanas. Se convirtieron en el puente a nuevas amistades y en vehículos de risas compartidas. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo críticas sobre la escasez de colores y gráficos rudimentarios. Pero las ventas no hicieron más que crecer. La comunidad gamer abrazó la oportunidad de jugar en cualquier lugar, transformando un simple pasatiempo en un fenómeno cultural. La portabilidad de la Game Boy invitó a la gente a descubrir el juego en espacios públicos y privados, convirtiéndola en un ícono de la década. A medida que pasaban los años, los seguidores de la consola se multiplicaban. En cada esquina del mundo, generaciones crecieron jugando títulos que definieron su infancia. La Game Boy sentó las bases para un futuro en el que los videojuegos serían parte integral de la vida cotidiana. Y así, aquel pequeño dispositivo, nacido de la creatividad y perseverancia de un equipo apasionado, dejó una huella indeleble en la historia. Al mirar hacia atrás, uno puede ver como el latido de la Game Boy resonó en los corazones de millones. Demostrando que, a veces, los sueños son más sencillos que los que cambian al mundo. Y esto fue más o menos la historia del Game Boy, a grosso modo. Ya saben que si les gusta este tipo de historias, o este tipo de contenido, me lo pueden hacer saber con un comentario, dejando un like, y por supuesto, suscribiéndose. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.